Bueno, retomamos el hilo, ya estamos en Francamente, aquí está Kenia Velásquez con proyectos que vamos a conocer en este momento vinculados a actividades académicas y productivas. Así es, pues sí, le quiero dar la bienvenida a Alejandra Aguilera, vocera de Make Sense y a Paco Llorente de Proyectos Sociales del Parque de Innovación de La Salle. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, nos van a hablar del emprendimiento social. A mí me gustaría que empezáramos por explicar qué es eso. Claro, bueno, para nosotros es muy importante empezar a detonar lo que es el emprendimiento social aquí en Guanajuato. El emprendimiento social son todos estos proyectos o ideas que tienen un fin emprendedor, pero que al mismo tiempo tengan una vinculación o una transformación con problemas sociales o transformaciones ambientales. Que no es lo mismo que una ONG. No es lo mismo que una ONG, principalmente porque las ONGs pues tienen un beneficio social, pero los emprendimientos sociales son independientes. Ellos generan su propio mecanismo económico, ¿no? Son sustentables. Son sustentables, exactamente. Es similar a las ONGs que se quiere llegar al fondo de un problema social o una transformación ambiental, pero los emprendimientos sociales se generan como emprendimientos, ese ánimo de tener una retribución económica, pero que al mismo tiempo ataque a las problemáticas sociales o a las problemáticas ambientales que estamos enfrentando hoy en día. Y esto de Make Sense, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Con el emprendimiento social, Paco? Bueno, Make Sense es un movimiento global que nace en Francia hace unos años y lo que busca es generar comunidades de personas que tenemos cierta sensibilidad hacia el tema social y que nos apoyamos mutuamente para detonar ese impacto social que se busca a través del emprendimiento. Es un movimiento 100% de voluntario. Nadie gana dinero en este movimiento, sino que lo que buscamos es una transformación social y un impacto social. Y bueno, hay ejemplos ya de proyectos exitosos en otras partes del mundo. Para entender un poco, y la gente que nos ve también, ¿por dónde puede ir esto? Sí, a mí me gusta mucho invitar a las personas para que conozcan Make Sense a la página de internet. Está en inglés, desgraciadamente, en inglés y en francés, makesense.org. Entonces, hay cualquier persona, hasta cualquier persona que nos esté oyendo ahora, podría subir su proyecto y toda la comunidad de personas que pertenecen a Make Sense a nivel global estarían aportando ideas para mejorar el emprendimiento. Entonces, piensa en el potencial que esto tiene de que hay miles de personas que están implicadas pensando en cómo podemos mejorar entre todos de manera conjunta. Ahora mismo no me viene ningún proyecto a la cabeza, pero digo, podemos buscar ahí fácilmente y también por el volumen de las comunidades. Porque es el impacto en los proyectos concretos, pero también cómo a nosotros nos va transformando, cómo nos vamos conociendo. Nosotros hablábamos antes de que Ale y yo nos conocimos a través de internet, a través de esta iniciativa de Make Sense. Y somos personas que tenemos una sensibilidad similar y que pensamos que podemos de esta manera también como implicar a otros y favorecer que otros vean este tipo de cosas. Y bueno, la tendencia es lo global y colaboración en conjunta. Y eso, bueno, ¿pretenden asentarlo en Guanajuato? Sí, sí. Lo que queremos, estamos buscando es los emprendedores sociales en Guanajuato. Hacemos un llamado para que puedan vincularse con nosotros. Estamos, bueno, detonando más que nada esta sensibilidad y este carácter emprendedor. Que sabemos que León y Guanajuato es un polo de emprendimiento y de colaboración. Lo que nosotros queremos hacer es que esos proyectos no se detengan por cualquier obstáculo o reto que tengan, sino con un conjunto de personas que están también vinculadas. O sea, podrían ser proyectos que ya están en marcha, pero que busquen ideas para mejorar o una autosustentabilidad. Sí, exactamente. El grupo de Make Sense es ese grupo de personas que quiere aportar a ese emprendimiento social que ya está en marcha. ¿Como una incubadora, Paco? No, no es una incubadora porque, a diferencia de una incubadora en la que queremos desarrollar como un plan de negocio, queremos desarrollar herramientas financieras, aquí es la sensibilidad de la comunidad la que hace ver otras cosas que a lo mejor el propio emprendedor no ve. Para que lo entiendan más fácilmente me gustaría comentarles y también invitar a los oyentes al evento que vamos a realizar este viernes, a partir de las 7 y media de la tarde en el Parque Innovación de la Salle, que es un evento que se llama Hold Up. Lo que hacemos es, identificamos un emprendedor social que tiene un reto para avanzar, del rubro que sea. Puede ser que le cuesta encontrar a las personas a las que va a beneficiar, le cuesta encontrar proveedores, le cuesta desarrollar... O habrá quien no sepa ni siquiera que es un emprendedor social, ¿no? Sí, se me ocurre un ejemplo, aquí vino el otro día una jovencita que formó un parque de lectura, un club de lectura en un parque de la ciudad. Se instaló en el parque, invitó a niños, vecinos suyos, consiguió libros, no le costaba mucho trabajo conseguir los libros, no tenía dinero para comprarlos, pero generó ahí un espacio muy importante, muy interesante en esa pequeña comunidad. ¿Sería un emprendimiento social o algo así? Efectivamente, ese es un ejemplo muy bueno de emprendimiento social y seguramente esta persona se enfrenta al reto de cómo hacerlo crecer para que perdure en el tiempo, que ella pueda ganarse la vida de esta manera, pero al mismo tiempo genera un impacto en la sociedad. Entonces ella nos plantea el reto de decir, no sé cómo crecer y nosotros generamos un evento con una dinámica particular, muy participativa, muy colaborativa, muy fresca, en el que buscamos apoyar a esta persona para resolver, para darle pista para avanzar. ¿A quiénes están invitando este viernes? ¿Cómo lo están haciendo circular? Queremos invitar a todos. Este es un abierto, este es un espacio abierto para todos. Estamos llamando a los que ya tienen iniciativas de este tipo, de transformación social o de transformación ambiental. Seguramente ellos también tienen retos, obstáculos que les impiden seguir adelante. Nosotros lo que queremos es que estos proyectos se transformen en emprendimientos sociales y que vean, lo vean como un nicho de oportunidad también aquí en Guanajuato, como también una forma de empleo joven o empleo, buscar un propio empleo, pero a través de haciendo el bien, con un enfoque hacia la sociedad. Sí le estamos llamando, si hay emprendedores sociales que están allá en Guanajuato, no solamente en León, sino que queremos llevar este proyecto a todo Guanajuato, ser un make sense itinerante, porque sabemos que en Guanajuato, en Irapuato, en Celaya, puede haber buenos proyectos también, a que se unan, que se vinculen con nosotros y nosotros hacemos que la comunidad de Make Sense y las personas que están interesadas en nuestros eventos puedan apoyarles en su propio emprendimiento. ¿Dónde pueden...? No, no, no. Creo que me vas a hacer esa pregunta. Para completar la información nos pueden buscar en Facebook, que es donde nos estamos moviendo, a través de la página que es Make Sense Hotspot Guanajuato, y también a través del Parque de Innovación de la Salle, ahí pueden encontrar la información de este evento y de otros eventos y otras actividades que estamos haciendo. Muy bien. Pues, hace unos días tuvieron un Ring Sense. Platícanos cómo les fue con eso. Pues, Make Sense tiene varios eventos. Muchos de ellos es solamente para conocer a las personas que quieren estar involucradas o que vienen como interesadas en el término de emprendimiento social. El primer evento que tuvimos fue un Sense Drink. El Sense Drink es algo muy relajado en el que las personas... Desde el nombre. Desde el nombre, ¿no? Sí, desde el nombre. Las personas vienen a hablar sobre sus iniciativas o sus ideas, ¿no? Son personas que ya están un poco más sensibles. Nos encontramos con un talento increíble y también con que estas personas querían resolver muchos retos, desde la movilidad, transporte, cosas que ya identificaron aquí en León y que, por ejemplo, hay un grupo de ciclismo, ¿no? Que lo quiere hacer su actividad principal. El de Ponte a las Ruedas. Ponte a las Ruedas, exactamente. Ponte a las Ruedas quiere hacer su actividad principal. Y se acercaron a nosotros, ¿no? Como con esa curiosidad de saber qué es el emprendimiento social. Ese es el primer evento que hicimos. ¿Se mostraron convencidos, interesados? Sí, se mostraron muy interesados. Muchas personas ya tienen una idea y simplemente nosotros pusimos en la mesa de discusión qué era un emprendimiento social, cómo convertir esa idea en un emprendimiento social. Y es lo que queremos que la gente empiece a sembrar, ¿no? Este tipo de iniciativas. Ya las tienen, la gente se ha identificado muchas cosas que pasan en León y me encantó escucharlos. Y también a ellos les gustó mucho escuchar lo que es un emprendedor social. O cómo pueden convertir esto en un emprendimiento social. ¿Tiene costo este evento? ¿A qué hora es? ¿Hay registro toda esa información, por favor? No tiene costo. Es totalmente gratis. Nosotros lo hacemos ahora sí que porque somos un grupo de personas que estamos identificadas y que creemos que el emprendimiento social es una alternativa, ¿no? Y es una de las mejores alternativas que hemos encontrado. Por eso es gratis. Estos eventos no tienen ningún costo. Nosotros también lo hacemos de manera voluntaria, como dijo Paco. Por amor a México, por amor a, en verdad, a generar un cambio. Bueno, habrá que hacer una versión en español pronto de Make Sense, ¿no? En el país tienen actividad en otras ciudades. ¿Ustedes saben? Sí, el movimiento, digamos, la cabeza está en el DF. A través de Lorena Luna, que es un poco la persona responsable que está detonando la comunidad a nivel nacional. Y ha hecho toda una gira por todo el país a distintas ciudades para ir detonando estas comunidades. En el Bajío, igual que nosotros estamos empezando ahora en Querétaro, también van a hacer su hold-up dentro de las próximas semanas. En Guadalajara, en Monterrey, en Puebla, en distintas ciudades esto se está expandiendo. La verdad es que una vez uno empieza a participar es muy contagioso porque somos muchas personas con mucha ilusión de cambiar las cosas. Pensamos que México hoy tiene muchos retos y que si todos aportamos podemos encontrar situaciones para cambiarlo, ¿no? Pero el acogimiento, las sugerencias o las ideas que puede encontrar una persona que se inscriba en esto o que participe son globales, son mundiales, pueden ser de cualquier parte. ¿O se limita a la comunidad en León? No, una vez se entra en la comunidad, lo que nos mueve son las redes sociales, y sabemos que es al final global, y se conectan, la de Guanajuato, se conecta con las otras de México, se conecta con la de México global y a través de esa con todas las demás. Entonces, si uno, una vez, vamos a entrar a movimiento porque es simplemente la curiosidad de buscar información. No tenemos membresías, no tenemos carnés ni nada por el estilo, sino que simplemente lo que buscamos es, con esa curiosidad, con esa implicación de transformar las cosas, pues buscar, y ahí vamos a encontrar las puertas abiertas a que personas de todo el mundo nos van a apoyar y se van a interesar por lo que estamos haciendo aquí también en Guanajuato. Hemos encontrado una respuesta impresionante. Nosotros le decíamos, ante las dudas, le decíamos, pues, ¿cómo empezamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo hacemos la convocatoria? Personas de distintas partes nos han escrito, nos están apoyando. Así que queremos transmitir esta ilusión, este impulso, que uno tiene cuando entra a la comunidad de Make Sense. Muy bien. Suena bien. Si alguien lo hace por su cuenta, en internet también se vale. Sí, por supuesto. Aquí no queremos como apropiarnos de ninguna idea. Así que no tengan miedo, ¿no? Porque luego la gente dice, me van a robar mis ideas. No, en absoluto. Sí, claro. Nosotros, de hecho, le pedimos permiso, ¿no? No pedimos permiso, pero le dijimos, oye, ¿sabes qué? Queremos organizar una comunidad de Make Sense en Guanajuato. Y nos dijeron, por supuesto, aquí están todas las herramientas. Tomen lo que quieran. Nos avisan si necesitan algún tipo de ayuda, de apoyo, para ver cómo son las metodologías y cómo encontrar a los emprendedores sociales. Y esto nos ha hecho sentir también muy, que nos apropiamos del proyecto en Guanajuato y que queremos expandir este proyecto en Guanajuato. Cualquier persona que esté interesada lo puede hacer. No es de nosotros, es de la comunidad en general. Pues muy bien, por un éxito y sobre todo hay que estar atentos, manténgannos informados de cómo va creciendo la comunidad, ¿no? Por supuesto. Muchísimas gracias por la invitación. Para volver a platicar por aquí. Gracias a ustedes. Gracias, Alejandro. Gracias. Gracias. Tenemos más francamente, después de la pausa. Así es. Regresamos.